El Bómboro Me encontré un amor, lo llevé a pasear, lo llevé al go-go Y allí yo lo perdí, quise conquistarla, hablándole de amor Me dijo baila, baila, que olvidará el amor Bómboro, quiña, quiña El Bómboro, bómboro, quiña, quiña El Bómboro, bómboro, quiña, quiña Quiña, quiña Quiña, quiña El Bómboro Yo la contemplaba como la doraba Y ya nada, nada, el mini se fijaba I found a love, si dances, go, go I found a love, si dances, jugalú Bómboro, quiña, quiña El Bómboro, bómboro, quiña, quiña El Bómboro, bómboro, quiña, quiña Quiña, quiña Quiña, quiña El Bómboro Es Mariano Sandoval, como siempre Dándolo todo en el escenario Entregándolo junto a su cuerpo de baile Que no paran de ensayar Y se libró del botón rojo Es importante decirlo Se libró del botón rojo Porque el martes Si le tocaron el botón Lo hizo muy bien Vente, Bómboro ¿Cómo estás, mi Bómborito? Ay, Bómboro Ya me puse a dieta Si por eso lo dices No, para nada Mira, las tres personas más importantes En mi vida, mi mamá Mi papá y el Sergio Me dijeron que me pusieran a dieta Pero yo no lo decía por eso Sino por Bómborito Vamos contigo, Pato ¿Te gustó? No por Bómborito Me gustó Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Siempre trayendo un show completo Con concepto Muy arropado Obviamente por estos jóvenes Tan talentosos Que lo acompañan Que visten sus ideas Y lo ayudan A realizar Este número Que fue Fantástico Hasta el detalle Del micrófono Muy cuidado Única pequeña crítica Sentí que a veces Se distraía un poco Con el cable Que se enredaba Y todo Pero lo resolvió Muy bien Así que Para mí estuvo Excelente, chef Eso Maestra Banquels A mí me gustó mucho, chef Ya ves que yo También te llevo tatuado aquí ¿En la pompa, maestra? No, arriba En la pompa duele Eres lo máximo, Rocío Maestra, a ti pasa De verdad que Pues te lo he dicho Te has superado enormemente Me encantó lo del micro Me encantó En la pantalla Se veía en blanco y negro El concepto Los chicos Que traen Las chicas maravillosas Cómo bailas En fin No No es una canción Que tenga así Un grado de dificultad vocal Pero vaya Lo sacaste Pudiste haberte desafinado Y lo sacaste Muy, muy bien Te felicito Gracias, maestra Eso Ay, vamos a escuchar Al profesor Romano Sí Mariano Podría ser, no sé Las V60 Que estás en este escenario Lo cual me parece muy bien Que sigas creciendo No hay nada personal No tengo por qué tener nada personal Ni contigo Ni contra absolutamente nadie Tu participación fue mejor Y este elemento Que nos entrega la producción Es para que se use Y se usa Para el bien del programa Y para la exigencia Y para que el público Tenga lo mejor Claramente Tu pasado No fue lo mejor Y gracias a este botón Hoy Tienes algo mucho mejor Y nos vienes presentando Algo mejor Felicidades A Carlos Flores Nuestro director de cámaras Por este maravilloso efecto Y te toca Suave de Luis Miguel Suave de Luis Miguel Para la próxima semana Ojo Importante Yo les estoy entregando Las pistas Para estos retos Yo voy a entregarles Las pistas Es una versión Relativamente parecida A algo Con Luis Miguel Y Dua Lipa Para que lo vayas pensando No conocía a Dua Lipa Y necesito que la cantes Con tu voz Real No quiero oír A ese Mariano Por favor Perfecto Flor Gracias profe Flor tu calificación Empiezo con un 8 Profesor Romano Para mi es Un 8 Pato Borghetti 9 Y cerramos Con la maestra Vangelis Pues fíjate Que para mi También es un 9 Se valoran esos 2 9 Hasta ahorita La calificación más alta De este jueves Que nervio Recuerden que es jueves De sentencia En Quiero Bailar Vamos contigo Serge Ahí tenemos 33 puntos Voten por este bomborito Por favor Se ando bien triste Mi querido Mariano ¿Cómo? Bien triste profe Pues me la hice muy mal Caray Eso dijo el profe Romano Que salió Y me puso el botón rojo Pero empezando por ahí Yo creo que es un tema personal Porque ya lo había anunciado Romano Dos turnos antes Que Mariano iba a hacer algo terrible El profe Romano Se empezó a reír Antes de que yo cantara Cuando estaba haciendo mi ensayo Jorge Romano Bueno desafortunadamente Creo que sigue Mariano O sea y lo que él hace Es brincar, volar y demás Y después de esto Vamos a tener Rudeza innecesaria ¿No lo cree profesor? No, no, no Ya lo está criticando Antes de que se presente No, 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 no Pues si se siente feo la verdad Olvidemos el capítulo de Romano Sigamos trabajando En lo que estamos trabajando Tenemos un emblema también De la sonora santanera Sí, caray Oye Es que se me acabaron los datos ¿Puedo ver la letra ahí? Sí Bandita no se distraigan Entre el tema De que si esto es personal Eso hay que dejarlo afuera Hay que concentrarnos en la canción Y hacerlo lo mejor posible ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.